¿Cómo se creó el meme de Napoleón? Finalmente se han hecho virales fotos de Napoleón diciendo No hay nada que podamos hacer Muchos me han preguntado de dónde proviene este meme El meme proviene de la historia de Napoleón Bonaparte Basada en el exilio de Napoleón a la isla Santa Helena En donde murió La frase no hay nada que podamos hacer La desesperanza de Napoleón de salir de la isla Santa Helena Pero el meme sería creado por el usuario Historia Wakes Around El cual subía memes históricos Pero el 15 de agosto subió este video En donde subió varias fotos mostrando la historia de Napoleón Bonaparte En forma de meme Y de fondo la canción Amor Plastic Subido el 12 de septiembre del 2018 Ok No sé lo que dice pero temazo El meme originalmente está en inglés Con los días salieron memes nuevos Hasta que llegó a Latinoamérica Lo convertimos en un momazo Dando parodias Volviéndose así cada día más viral Dele like y siguen Dele like y siguen No sé si tú